Un grupo de habitantes de las comunidades de Guerrero Grande y Mediterán del municipio de San Esteban, Atatlahuaca, se manifestaron en las instalaciones de ciudad administrativa para exigir al gobierno del estado que se les reconozca como autoridades auxiliares, toda vez que fueron electos de manera democrática. Nuestra acreditación como agentes municipales, fuimos nombrados a través de la asamplía de los ciudadanos, que hoy nos reclaman por qué no hay esa atención ante la Secretaría de Gobierno. Bueno, entonces efectivamente retomamos hoy la tarea de acercarnos ante la oficina de gobierno, de tal manera que nos justifique cuál es la razón de que no hemos sido acreditados, no nos reconocen, así como Secretaría de Gobernación, así también como parte de Ayuntamiento de San Esteban, Atatlahuaca, quien encabeza esa presidencia es el señor Rogelio Bautista Barrios. Bueno, pues sí, estamos molestos porque hemos estado aquí en diálogos y tras diálogo y pues nada más no se resuelve. Pues es así pues que tomamos esta acción y pues hoy tenemos que definir este detalle. ¿Cuándo se llevó a cabo esta elección? En mediados de agosto del año pasado, así es y este, pues la verdad es injusto y si solicitamos esa intervención, al igual también nuestros recursos, que estamos sin recursos ahorita, no hemos hecho nada y como bien sabemos el recurso es de todos y es por eso que estamos aquí pues con nuestras ciudades. Una de las razones por las cuales no los quieren reconocer como autoridades se debe a un conflicto agrario que persiste en la zona, además de que en la elección se mezclaron asuntos administrativos con el territorial. Lo que pasa es que esto se inició también desde el año pasado por conflicto agrario y pasó de que pues parte administrativa se metió mucho en el asunto y esto se complicó. Cuando, pues ahorita, para que seamos acreditados, necesitamos pagar daños ocasionados del año pasado, como fueron quemas de viviendas, de un muerto y así. Entonces, pues aquí se mezcló el asunto pues, lo administrativo con el territorial y es así que no podemos dar solución porque una cosa es una y otra es otra. Entonces, eso es lo que nos condiciona San Esteban a Tatlauca. Entonces, pues no, no, el asunto no es la de ahí. ¿Cuánto? No nos han dicho cuándo, pero la verdad es triste pues tocar ese asunto. Es una condición que nos ponen y eso no nos parece porque no es la de ahí pues, para ser correcto no es la de ahí. Por su parte, la gente de Guerrero Grande, Juan Gabriel Hernández García, comentó que este conflicto se originó por el favoritismo que existe de parte de las autoridades hasta ciertas comunidades. El conflicto se generó a raíz de reparto de utilidades, no ha sido equitativo, se ve pues un favoritismo a las otras comunidades, menos a nosotros. Ahí empezó, pero también a dos años para que se cumplan cinco décadas del último convenio que teníamos firmados con San Esteban a Tatlauca sobre el reparto de utilidades. Un convenio donde se comprometían, pues un respeto, ¿no? Un respeto mutuo hacia la naturaleza, pero vimos que había exceso de tala de árboles. Entonces nosotros empezamos a defender, creemos en la madre tierra, en nuestros bosques. Entonces fue ahí donde generó el conflicto y ahorita pues el problema es que el presidente municipal se metió en esos asuntos. Cuando no debía intervenir ahí, el que debió de intervenir pues es el comisario de bienes comunales. Finalmente dijeron que en caso de que no se les dé solución a sus demandas, podría tomar otro tipo de medidas de presión, aunque no especificaron cuáles serían. Con información de Luis Jerónimo para TVBus Televisión, Jorge Acevedo.